¿Cómo hacer un currículum vitae en inglés? E íbamos a hablar de las principales páginas reclutadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estaba por hacer efectivamente, pero me di cuenta que lo primero que tenía que hacer era hacer un video para hablarte en forma general de todo lo que te va a pasar en este proceso. Si nunca lo hiciste, este es tu video. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo video de Jorgito de Ayuda. Jorgito de Ayuda Pero bueno, igualmente decidí hacer este video porque acá en esta parte de la casa no tengo aire acondicionado. Así que me disculpo por eso. Espero que se escuche bien igual. Tengo que contarte que en estos momentos me encuentro tan solo esperando que una de las empresas reclutadoras para las cuales apliqué hace un tiempo y tuve la entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Me confeccione efectivamente y me diga que está lista mi visa laboral por dos años y que también me manden los pasajes de avión. En definitiva, estoy tan solo a semanas de irme a Medio Oriente, más específicamente a Arabia Saudita. Ya firmé lo que sería como un precontrato que en realidad se llama carta de oferta en donde el empleador te propone, digamos, un salario y todos los otros beneficios que te ofrece, qué es lo que vas a tener que hacer. Es básicamente, prácticamente un contrato. Era muy simple, eran tres hojas, muy fácil de leer, muy fácil de interpretar. Así que acepté y tan solo me encuentro, ahora en estos momentos también estamos intercambiando, va, yo estoy enviando toda la documentación que ellos me piden. Escaneada, por ejemplo, mis documentos personales, mi pasaporte, mi carnet de vacunación y otras cosas más. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, este video más que nada es para comentarte un poquito si nunca hiciste esto de buscar trabajo en el exterior a través de páginas reclutadoras. Anticiparte un poquito qué es todo lo que te va a pasar. Contarte un poco de mi experiencia personal para que vos no pierdas tiempo. Primero debo contarte con respecto al currículum vitae. Nunca había hecho un currículum. Entré en Google, puse cómo confeccionar un currículum vitae. Y bueno, me decía particularmente esa página donde entré que tenía que tener cuatro hojas. En la primera mis datos personales, en la segunda tenía que tener mi educación completa o incompleta. Y de ahí en adelante toda mi experiencia laboral. Ese currículum creo que tenía aproximadamente cuatro o cinco hojas. ¡Error! Amigos, queridos amigos y amigas de este canal. El currículum tan solo tiene que tener una hoja, una página, una cara de una hoja. ¿Puedes ocupar cualquier programa para hacerlo? Recomiendan siempre PDF y Word. Yo siempre voy a hablar de mi experiencia personal y en lo personal yo lo hice en Word. Yo lo hice en una hoja dividida en dos. De un lado tenía mi educación y de la otra mi experiencia laboral. Por supuesto, mis datos personales un poco más arriba y mi fotografía. Con ese currículum que hice primero, que tenía aproximadamente cuatro o cinco hojas, apliqué meses en distintas páginas, en distintas reclutadoras, sin ningún resultado. Averiguando un poco más y luego de muchos errores, finalmente di con una página en donde me decían que tan solo tenía que tener una sola página. Allí en ese instante borré todo e hice un currículum de cero. Un currículum en inglés. Lo mismo me pasó con la cover letter, o sea, tu carta de presentación en donde vos decís, hola, soy Jorge, quiero pertenecer a su empresa porque estuve investigando y mis valores coinciden con los valores de su empresa, etcétera, etcétera. O sea, tengo experiencia en esto, en lo otro, en X tarea, en X rubro, que le puede interesar y quiero formar parte de su empresa, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar específicamente cómo se hace una cover letter. También, la carta de presentación hice varias, hasta que me quedé con una que me dio resultados. A las reclutadoras apliqué a cientos. Habían hablado por ahí, había investigado particularmente, me habían nombrado tres o cuatro que eran las que mejores andaban. Después, investigando, encontré otras más, experiencias de personas que habían conseguido trabajo a través de otra empresa reclutadora. Así que así fue pasando el tiempo, me fui quedando con aproximadamente cuatro reclutadoras o páginas a las cuales todos los días me sentaba un rato a la tarde, un rato libre que tenía a la mañana y aplicaba y aplicaba y aplicaba y aplicaba y aplicaba y aplicaba. Esto, chicos, estos chicos, chicas, queridos amigos y amigas de YouTube, tienen que comprenderlo y saberlo de ella. Si realmente, realmente están convencidos de que quieren emigrar, que quieren ir a trabajar al exterior, es muy importante que no se rindan. A mí me llevó seis meses estar en la instancia que estoy hoy. Como les dije, que tan solo estoy esperando que me confeccionen la visa laboral y que me manden los pasajes de avión. Para mí, hoy por hoy, es un sueño lo que estoy viviendo, era mi objetivo personal y le dediqué muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, no solamente aplicando, sino también todo el tiempo que a mí me llevó a investigar, descartar ciertas cuestiones, quedarme con algunas. Pero en definitiva, no me arrepiento porque todo, todo, todo lo que hice a mí me sirvió de experiencia y aprendí un montón. También tengo que decirte una cosa y que es muy importante. Yo, en mi caso particular, siempre busqué trabajo en Medio Oriente y en Emiratos Árabes. Todo, 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 chicos, chicas, queridos amigos y amigas, todo es en inglés. Yo no sé hablar fluido en castellano, menos en inglés, se habrán dado cuenta. Pero soy un tipo autodidacta y ya les digo, si realmente están convencidos de buscar trabajo por aquellos lados o en otro país en donde se hable en inglés, les aconsejo que investiguen en YouTube. Hay muy buenos videos en donde te hablan muchísimo, digamos, de cómo cultivar tu inglés, inglés básico. Yo tengo inglés desde la secundaria nada más y por ahí habré tenido algún, algo un poco más, digamos, en mi estudio universitario. Pero, básicamente, es lo que llamamos acá un inglés técnico. Yo el inglés escrito lo entiendo todo. Ahora, cuando me hablan y me toca a mí expresarme, es mucho más difícil. Pero no se preocupen, hay tiempo, tienen tiempo, mientras van aplicando pueden investigar, etcétera, etcétera. Bueno, basta de tantas palabras, les cuento cómo es el proceso, si nunca lo hicieron. Durante este tiempo he tenido distintas reacciones, digamos, de parte de las reclutadoras. Próximamente les voy a decir en cuáles me fue bien, en cuáles tuve respuestas. Hay otras que no tuve absolutamente nunca una respuesta. Solamente un email donde te dicen, bueno, gracias por aplicar. Después de un proceso de selección, lamentamos decirle que no vamos a poder seguir con su proceso. Así que lo invitamos a seguir aplicando a otras ofertas laborales que esta página, etcétera, etcétera, te ofrece. De esos emails, si yo los juntara ahora, debo tener aproximadamente mil. Por eso les digo, no se preocupen, esto es muy importante. Si ustedes realmente lo desean, van a tener que dedicarle tiempo y por suerte todas las cosas, nunca perder las esperanzas. Si ustedes realizan todas las acciones, como vamos a ir viendo paulatinamente con los otros videos, tema currículum, tema cover letter, a qué páginas aplicar, seguramente se les va a dar una oportunidad. Ok, vamos a hablar de mi experiencia particular, ahora sí. Desde agosto que yo vengo aplicando a distintas páginas reclutadoras. También me hice un perfil en LinkedIn. LinkedIn es una red social que solamente está abocada a tus cuestiones laborales, a buscar trabajo. Sirve mucho y ya te voy a contar por qué. Hacé de cuenta que LinkedIn es como un Facebook. Vos pones tu foto de perfil, podés hacer publicaciones, pero por suerte todas las cosas, en tus datos personales, pones tu currículum, tu experiencia laboral y también vas a ir eligiendo a qué rubro te querés dedicar o en qué rubro buscas trabajo. Automáticamente, y esto es verdad, todos los días te van a ir llegando ofertas laborales acorde a tus expectativas. Y la verdad que con LinkedIn es muy, muy, muy fácil aplicar. Es tan solo un clic. Por ahí, según la empresa que está pidiendo personal, te puede llegar a hacer alguna otra pregunta. Por ejemplo, cuántos años de experiencia tenés, tuve un nivel de inglés. No sé, distintas cuestiones, pero muy simples. La cantidad de vacunas y cuál es la vacuna que tenés aplicada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, LinkedIn es muy, muy fácil. Se los recomiendo y sí, antes de empezar a aplicar a cualquier otra reclutadora, háganse, realicen su perfil de LinkedIn. Con respecto a LinkedIn, tuve un par de respuestas. Gente que me escribió, gente que buscaba personal. Personal, lamentablemente, tengo que decirles la verdad y por eso les digo que a esto hay que dedicarle tiempo. Todas estas cosas me ocurrieron los fines de semana, que los fines de semana yo tengo otra profesión. Traigamos trabajo, por lo general, pasando música en distintos eventos. Entonces, los fines de semana es como que no existo. Y cometí el error de los fines de semana no entrar a mi correo electrónico, a mi email. Otra cosa, y hacemos un paréntesis acá, gente, tengan un correo electrónico únicamente para esta cuestión. Si tienen Gmail, un Yahoo, pero ahí les va a llegar, qué sé yo, notificaciones de todo lo que ustedes ven, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que se hagan un correo electrónico específico que solamente ustedes utilicen para esto. Porque eso es lo que me pasó a mí. Como yo tengo otro canal de YouTube que se refiere a la música y la gente comenta, otras personas se van sumando, se van suscribiendo, todo eso me iba avisando a mi correo electrónico. Y pasé por alto cuando me avisaban de que una persona se quería comunicar conmigo a través de LinkedIn. Y cuando entraba el día lunes o el día domingo a la noche, cuando yo recién estaba desocupado, me agarraba la cabeza porque esa persona en ese momento me quería hacer una entrevista. Y eso me pasó dos o tres veces con LinkedIn. Así que, gente, tienen que estar atentos y dedicarle todo el tiempo que ustedes puedan a esto de buscar trabajo. Ok, ya hablé de LinkedIn. Ahora sí, vamos con lo que yo hice. Ahora sí, vamos a hablar de mi experiencia particular y específicamente. La cuestión es así, ustedes entran a las páginas reclutadoras, observan si hay algún trabajo que a ustedes les interese, acorde a su perfil, aplican, suben su currículum, suben su cover letter, contestan por ahí un par de preguntas que le hace específicas para ese puesto. Todo, todo en estas páginas. Por lo general, en las páginas que después yo les voy a recomendar, te hice el día de cierre del reclutamiento. ¿Qué significa? Por lo general, es un mes. En ese mes, mucha gente, aparte de vos, por supuesto, va a estar aplicando a ese mismo puesto. Se dice que en promedio por cada puesto hay aproximadamente entre 350 a 450 personas que aplican a ese mismo puesto que vos estás aplicando. O sea, vos estás compitiendo con otras 400 personas aproximadamente. Ahí viene la importancia de tu currículum y de tu carta de presentación. Y hablo ahora de esto a grandes rasgos para en el video siguiente, cuando aprendamos a hacer el currículum vitae y la cover letter, ya oviemos esto que les estoy por contar ahora, vayamos específicamente cómo se hace y a la información bien, bien detallada y precisa. Cuando hagan su currículum de una sola hoja, ese currículum de ustedes va a estar compitiendo con otros 400 currículum. Ahí entra en acción el sistema ATS, que es un sistema de filtrado que utilizan las empresas reclutadoras. Imagínense que una persona tardaría, una persona, el reclutador no va a tomar cada uno de los currículum y los va a leer uno por uno. El sistema ATS se encarga de filtrarle al reclutador de 400 currículum aproximadamente, le debe dejar más o menos 10. Y ahí recién, a esos 10 currículum, el reclutador sí los descarga y los lee uno por uno. De esos 10 va a descartar seguramente algunos otros y va a terminar llamando a 5 o 6 personas para la entrevista, para un puesto de trabajo. Ese es el sistema. A tu casilla de correo electrónico te va a llegar un email donde este reclutador te va a estar invitando a una entrevista. Por lo general, ellos le ponen la fecha y el horario. A mí, en estas dos entrevistas, en estas dos oportunidades que se me dieron, en las dos yo tuve la suerte de poder pedirles, porque, obviamente, porque de esa zona del mundo hay una diferencia horaria muy importante. Tenés que tener en cuenta que en Dubái, Abu Dhabi, o sea, en Emiratos Árabes, tienen 8 horas de diferencia. Ellos están 8 horas más adelantados que nosotros. Y en este caso, por ejemplo, en Arabia Saudita, 6 horas más adelantados. Bueno, pero más o menos entre 6 y 8 horas de diferencia horaria tienen ellos. Entonces, por lo general, cuando allá son las 9 de la mañana, acá son las 1 de la mañana. Entonces, ahí vos les explicás, mirá, que la diferencia horaria es tanto. Y, bueno, por lo general yo tuve la suerte de poder acomodar hasta más o menos en una oportunidad corridos días más adelante. Eso sí, cuando hablas con una persona física, por este tema, digamos, de acomodar el tema de la entrevista, digamos, impactar la entrevista, por lo general son muy abiertos y tratan de buscar la forma de darte a vos la oportunidad de efectivamente llevar a cabo la entrevista. Así que por eso no te hagas problema. Bueno, en la primera oportunidad, que fue más o menos por el mes de noviembre del año pasado, del año 2021, tuve mi primera oportunidad, mi primera entrevista con un tal Mohamed, con el cual pacté la entrevista y efectivamente a través de Zoom se me dio. Un tipo que solamente hablaba árabe e inglés. Bueno, yo me había estudiado, porque podés googlear, podés ver en YouTube, cuáles son las preguntas que por lo general un reclutador hace al interesado a la hora de la entrevista. Podés encontrar mucha información tanto en YouTube como también en Google. Y también podés encontrar cuáles son las preguntas que más o menos te hacen en una entrevista en inglés para cada tipo de posición, para cada tipo de puesto. Podés encontrar, por ejemplo, cuáles son las preguntas que le hacen a un postulante a camarero. Pero igualmente no te quedes con eso, porque es lo que me sucedió a mí. Yo me quedé con esas preguntas. El tipo me hizo dos de esas preguntas y yo hablaba fluido porque me lo había estudiado de memoria. Después me hizo una tercera pregunta, la cual la entendí a medias y más o menos la piloteé. No la tenía estudiada. Y cuando me hizo la cuarta no entendí nada lo que me decía. Él me quería aclarar y hablar conmigo y más o menos explicarme. Y no le entendía absolutamente nada. Yo estaba muy, muy nervioso. Recuerdo que era un domingo a las 9 de la mañana. Yo venía cansado porque estuve trabajando ese día sábado hasta las 6, 7 de la mañana. O sea, no dormí. Me tomé un café y me senté a esperar la entrevista. Me fue muy mal. Pero bueno, todo sirve de experiencia. Por otro lado, este señor Mohamed del árabe que me hacía la entrevista, mientras yo hablaba, estaba así. Ajá. Yes. Mmm. Mmm. Con el celular en la mano. Vamos. Mmm. Bien. Ok. O sea, no me miraba. No me miraba, me escuchaba nada más. Había otra persona al lado con la que hablaba, mientras yo hablaba. La verdad que fue una experiencia que me puso muy nervioso. Y bueno, me fue mal. Pero bueno, todo sirve porque eso te sirve después, como te digo, de experiencia y para ajustar algunas tuercas en la próxima. Bueno, mi segunda entrevista fue hace aproximadamente menos de un mes. Una experiencia totalmente distinta. Lo curioso, que también esta entrevista fue de parte de la misma empresa reclutadora que me había dado la primera entrevista. Pero para otro puesto, obviamente. Siempre yo apliqué para las tareas de atención al cliente, o sea, de camarero, de bartender, de recepcionista. Eso de la parte, digamos, gastronómica que en estas empresas se llama bebida y comida, o comida y bebidas. O sea, la atención al cliente, camarero, bartender, como ya les dije. Ok, llegó el momento de mi segunda entrevista con esta chica, Katherine. Nada, nada que ver. Una persona súper amable. Una paciencia terrible me tuvo. La chica hablaba ocho idiomas. Cuando me saludó en castellano y me empezó a hablar en castellano, yo me relajé automáticamente. Empezamos a hablar, me hacía chistes, yo le hacía otros chistes. Cuando me le pregunté, porque yo le escuchaba un acento muy raro. Entre su español, obviamente, uno por ahí, si ha visto películas, sabe diferenciar una persona que habla un inglés norteamericano, del Reino Unido o de otro país. Esto me sonaba más a una onda rusa, me sonaba su acento. Entonces le pregunté de dónde era, me dijo que era de Ucrania. Cuando me dijo que era de Ucrania, por esos tiempos, hace un mes atrás, estaba la situación como en máxima tensión. No se sabía qué iba a pasar, si iba a haber una guerra, si Rusia iba a atacar o no. Entonces, cuando me dijo que era de Ucrania, automáticamente le saqué el tema, me solidaricé con la situación. Me contó que sus padres estaban en Ucrania efectivamente, que estaba preocupada. Fue una charla totalmente distendida. Y a mí me sirvió un montón, porque aparte me relajó, me hizo entrar en confianza. Una chica muy, muy simpática. Tuve suerte. Pero bueno, a continuación me dijo, bueno Jorge, vos vas a trabajar en un lugar donde se habla solamente inglés. Así que lamentablemente me dijo, te tengo que hacer preguntas en inglés. Le dije, ok, vamos. Me hizo las primeras preguntas, se las contesté, le entendí. Cuando yo no entendía una palabra, ella se daba cuenta y le daba la vuelta para que yo la entienda. Me tuvo una paciencia terrible. Cuando empezamos a hablar, me dijo, Jorge, no te hagas problema, que esta entrevista no va a durar más de 10 minutos. No te quiero robar más tiempo. Terminamos hablando 36 minutos con esta chica. Hablaba en inglés y por ahí yo me trababa y automáticamente ella me hablaba en castellano. Y me decía, Jorge, lo que te quise preguntar era esto. ¿Me podés contestar? Y ahí yo le contestaba en inglés lo que ella me preguntaba. Al final seguimos hablando, terminó la entrevista en inglés. Seguimos la charla distendida. Yo le hice otras preguntas con respecto a, digamos, qué era lo que yo tenía que esperar ahora. Ella me dijo, bueno, entre una o dos semanas otro reclutador se va a estar comunicando con vos. Yo no te puedo decir, obviamente, el resultado de la entrevista. Yo igualmente me daba cuenta que me había ido muchísimo mejor que con la primera. Pero bueno, hasta ese momento tenía incertidumbre. Bueno, después de 36 minutos de charlar y hablar bastante, nos despedimos. Y bueno, entró mi periodo de espera. Una semana después recibo un email en donde otra persona me hablaba. Me decía en ese email, obviamente, todo en inglés, que había pasado efectivamente el proceso de selección. Que me adjuntaba a ese email la offer letter, o sea, la carta de oferta. En donde ellos te dicen qué es lo que esperan de vos y qué es lo que te ofrecen. Cuando era la ley me ofrecían el ticket de avión, me ofrecían el alojamiento, el seguro médico, un sueldo en dólares muy bueno, más propinas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también, obviamente, aclaraban, digamos, qué era lo que esperaba de vos. Ibas a tener un periodo de prueba de 90 días. 21 días de vacaciones y también algunas de las cuestiones, digamos, algunas de las cuestiones legales, que todo estaba atado a las leyes saudíes, bla, 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 bla. Bueno, las firmé, todo esto en forma digital. Después me pidieron que le mande mi pasaporte, me pidieron que les envíe mi carnet de vacunación y cualquier otra documentación que yo considerara que era importante para ellos. Ahí me fui y escaneé también mi título universitario. Que esto no tiene nada que ver con el trabajo, porque mi título universitario no se relaciona nada con el puesto de trabajo, porque tranquilamente vos podés salir, terminar la secundaria y aplicar. No es necesario tener un título universitario ni nada para conseguir trabajo en esta zona del mundo. Así que con respecto a eso, quedate totalmente tranquilo, quedate tranquila que no es necesario. Pero bueno, yo como contaba con eso, también se los envié porque les puede servir como dato. Todo lo que les podía ser útil, todo lo que les podía llegar a importar. Luego recibo otro email. Aproximadamente una semana después recibo otro email en donde me pedían que les adjunte una foto mía de frente, tamaño 4x3, o sea, tamaño pasaporte. Y mi ubicación exacta. Ah, me olvidaba. En la carta de oferta, o sea, en la offer letter, ellos también me pusieron la fecha en la que yo tenía que iniciar el contrato. O sea, por ahora, dentro de un par de semanas. Que obviamente eso no te preocupes, porque eso se puede estirar. Sabemos que los trámites burocráticos, y más por estos lados del mundo, son muy lentos. Hay muy pocos vuelos, así que todo eso influye. Así que en estos momentos yo tan solo me encuentro nada más que a la espera. Bueno, como para finalizar este video, les vuelvo a repetir. Yo hace seis meses que estoy aplicando y tan solo tuve dos entrevistas. Ha habido gente que yo sé, y los he visto porque han publicado, que han aplicado un día y a la semana se les dio la oportunidad, tuvieron la entrevista y entraron. Hay gente que tiene suerte y hay otros que no. Yo en mi caso particular, yo creo que influye muchísimo la edad. Porque mi sueño, mi objetivo era ir a trabajar a los Emiratos Árabes Unidos. Pero yo tenía mis dudas, porque en otras páginas reclutadoras en las cuales apliqué, notaba, digamos, que pedían un límite de edad de 35 años. Yo tengo 38. Pero no te desesperes, porque hay países en donde no hay límite de edad. Y es mi experiencia personal. Las dos entrevistas fueron para trabajos en Arabia Saudita. Arabia Saudita no hace distinción de raza, ni de edad, ni si tenés experiencia, no tenés experiencia. Así que si tenés más o menos mi edad, tenés más de 35 y querés ir a algo seguro, aplica a Arabia Saudita, aplica a Qatar, a Kuwait. Y bueno, si tenés alguna duda, tan solo averiguá, googleá y la información la vas a tener. Digamos que es más o menos lo que, para un puesto en particular, más o menos, según el país, qué límite de edad están esperando ellos. Así que la información hoy por hoy está toda en internet. Vuelvo a repetirte. Create un email, una página de email. Yo en este caso recomiendo Yahoo, a mí me anda súper bien. Tal vez haya formas más efectivas de hacer todo lo que yo hice. Pero yo en este canal solamente me voy a dedicar a contarles mi experiencia laboral y espero que les sirva. El objetivo, como ya les he dicho seguramente en el video de presentación, es simplemente ayudarlos a ahorrarle tiempos a ustedes y por sobre todas las cosas contarles cuál es el proceso y qué es lo que van a estar viviendo a lo largo de esto que es buscar trabajo en el exterior. Yo aclaro, yo no tengo pasaporte europeo, no tengo ahorros, no tengo forma de ahorrar, ni siquiera de comprarme hoy por hoy un vuelo como para ir a buscar trabajo por aquellos lados. ¿Cuál es mi situación? Mi situación es esa. No tengo nada de lo que nombré antes, así que, bueno, me quedaba esta opción. Yo tenía, tengo amigos que me ofrecieron por parte de otros amigos en común, uno en Italia, otro en España, me ofrecieron trabajo. O sea, yo nada más tenía que juntar para el pasaje de avión, que podría vender mis cosas e irme tranquilamente. Llegar allá y ni bien llegaba, tenía trabajo. Pero bueno, todos sabemos, si te vas para la mayoría de los países europeos y querés permanecer realmente trabajando sin ningún problema con migraciones ni nada, tenés que tener, te tienen que hacer una visa laboral en donde digan que vos sos necesario para la economía de ese lugar, etcétera, etcétera. Por eso, si tenés pasaporte europeo, joya. Si no, bueno, hacé lo que yo hice, voy a seguir en este canal, paulatinamente, subiendo información. En el próximo video, sí, vamos a estar hablando específicamente de cómo confeccionar un currículum vitae en inglés. Después les voy a enseñar del sistema ATS, cómo funciona. Luego vamos a hacer una cover letter, una carta de presentación. Vamos a hablar de las empresas reclutadoras y les voy a dar todos los consejos y todo lo que yo aprendí. Mientras te recomiendo algunas empresas reclutadoras. Acor, PHRS, Vice Recruitment. Obviamente te recomiendo que te hagas un perfil en LinkedIn. También te voy a recomendar COCONUT. Esta página en internet en particular, yo también tuve varias respuestas. El problema es que llegué tarde, ya les dije. Me mandaban un email justo el fin de semana y yo el fin de semana trabajo hasta tarde. Y no tuve la posibilidad de verlos a tiempo. Lo último que te voy a decir y te voy a repetir. Tené paciencia, no pierdas las esperanzas. Dedicale todos los días un tiempito a aplicar y también a seguir investigando, a cultivar un poquito tu inglés. Espero que este video le haya servido como información general. Como ya les dije, vamos a estar hablando en el próximo video específicamente, puntualmente, de cada una de las cosas. De cada uno de los pasos a seguir y cómo se hacen puntualmente. Lo espero en el próximo video. Esto ha sido Jorgito de Ayuda. ¡Suscríbete al canal!